Voy a contar la historia de Hugo Baila Que pateando piedritas va a rumbo en la ciudad Voy a dar su cadera con ritmo salta Llega con su cabona y su piedad Con una mujer bonita que quiere ir a un lugar Con esa que está parando y poniéndose en mi costal Con la que va caminando por la que me desplazó Y así termina la noche y aún el dolor caído Turgito caldón de solito va a bailar Tristando por no poder con una mujer y pensar Turgito caldón de solito va a bailar Y solo a su casa vuelve una noche más Y solo a su casa vuelve una noche más Sigue buscando a alguien para poder danzar Cuando en ese momento encuentra una mujer Parado frente a ella le invita a bailar Aunque no pueda lo pasen y pasen Te dijo que bailaría si no que hoy no Su labio de pronto vuelve la pasará a buscar Así se quedó en Turgito caldón de solito Bailando a colores solito ritmos del corazón Turgito caldón de solito Turgito caldón de solito va a bailar Tristando por no poder con una mujer y pensar Turgito caldón de solito va a bailar Y solo a su casa vuelve una noche más Turgito caldón de solito va a bailar 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 Y solo a su casa vuelve una noche más Turgito caldón de solito va a bailar Tristando por no poder con una mujer y pensar Turgito caldón de solito va a bailar Y solo a su casa vuelve una noche más Y solo a su casa vuelve una noche más Y solo a su casa vuelve una noche más Turgito caldón de solito va a bailar Nombre de los integrantes del Grupo